Guasteco Guasteco De esos que sepan cantar Al estilo pueblo viejo O como se hacen temporal Ya se empiezan a afinar La carana y el violín Ya se empiezan a afinar La carana y el violín Y yo me voy a rimar Al tapestre del pesquín Para poderle cantar A la hija de Don Martín Eres rosa colorada Del jardín del pueblo viejo Eres rosa colorada Del jardín del pueblo viejo Y te quedas enojada Porque me voy y te dejo Ahí vendrá en la madrugada Cuando ya se duerma el viejo Desde lejos vengo aquí A venirte a saludar Desde lejos vengo aquí Pa' venirte a saludar Me gusta cantar así Pues canto sin falsedad En la huasteca aprendí Siempre a decir la verdad Y arriba el pitayón Puro San Siro ¡Ay! 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 Gracias por ver el video